¡Suscríbete al canal! Como les comenté, nos encontramos ya en el restaurante Volentieri y me encuentro aquí con Valentina, que nos va a contar un poco más sobre los platillos que ofrecen aquí en el restaurante. Gracias José por la visita. Les comento que Volentieri es un restaurante de comida italiana para apreciar un poco más la cultura italiana, ¿no? Tenemos diversos platillos aquí en el restaurante, pero una cosa que siempre nos tenemos que hacer es que antes que los clientes prueben nuestras comidas o nuestros platos, ofrecemos de cortesía estas pizzetas, que son unas pizzas en miniatura, que dan un gusto más al cliente y también que nos se mueran de hambre antes de probar la pizza. Entonces voy a probar una para ver qué tal. Están buenas esas. Y bueno, después de probar estas pizzetas, que en verdad están muy buenas, quisiera preguntarte Valentina, ¿qué es lo que hoy día nos vas a presentar? El día de hoy les voy a ofrecer una pizza súper rica, que es este preparado solo para ustedes. Voy a prepararles también una lasaña y unos avioles al salsa de queso que es tan buenísimo. Este, la pizza que es la especial, que es un poco de tomate, mozzarella, jamón, salame, tocino, aceituna. Esta es la pizza. Esta es la pizza especial, la que te estoy comentando en este momento. Y también te voy a ofrecer lo que es la lasaña, 100% italiana y también los ravioles especiales. ¿Cuál es la diferencia de estos ravioles? Coméntame. Los ravioles normales tienen solamente espinaca adentro. Más bien este está con la salsa al alfredo, pero en Italia las llaman salsa al queso. Salsa al queso. Sí. Bueno amigos, tenemos ya los platos acá delante de nosotros y Valentina, voy a hacerte caso y voy a probar cada uno porque realmente se ven buenazos. Así que vamos a probarlo. ¿Lo disfrutaste José? La verdad Valentina, que todos los platos están deliciosos. También los platos puedes acompañarlos con una copa de sangría, una deliciosa copa de vino. Tenemos harta variedad de bebidas para que puedas disfrutar con tus platillos. Entiendo. Y Valentina, la gente que de repente no puede salir de casa, ¿hay algún número que puedan comunicarse? ¿Hacen servicio de delivery aquí? Sí, hacemos servicio de delivery obviamente con el número 323966. Ustedes pueden llamarnos y nosotros los llevamos a su casa súper rápido y súper listo para que ustedes puedan comer. Yo al entrar me pareció bastante llamativo el letrero que vi que decía que los miércoles la segunda pizza salía a 5 soles. Coméntame más o menos esa promoción. Sí, los miércoles tenemos la pizzería súper llena porque tenemos esta promoción que la segunda pizza salía a 5 soles. En realidad sería como dos pizzas al precio de uno. Está muy conveniente esta promoción. Y cuéntame Valentina, ¿dónde la gente piruana puede encontrarlos? Estamos en la urbanización San Isabel, hay una referencia frente al pub. Nos pueden encontrar de lunes a domingos de 7 de la noche hasta las 12 o 1 de la mañana. Tenemos la página en Facebook que se llama Volentieri Pizzería Restaurante. Y bueno Valentina, quiero agradecerte por la increíble atención. La verdad es que los platillos han estado bien deliciosos. Ya lo saben amigos, si desean probar o se animan por probar la comida italiana, pueden visitar el restaurante Volentieri. Y ya sabes, si te gustó, toca la campana.